Saludos, bueno, conectados en el PTR porque ya han puesto los nuevos modelos de elfos y aquí tenéis al elfo masculino. Como veis la risa es bastante graciosa y también han cambiado el modo de correr, me gusta más que el que tienen actualmente. Tengo que grabar un vídeo con las elfas, pero es que me faltan todavía muchos datos que descargar, así que me iba lentísimo. Cuando me vaya fluido os grabo un nuevo vídeo. En game los modelos son increíbles. Estoy convencida de que os van a gustar tantísimo como a mí. Venga, chao.